Se oye el rumor de un pregonar, que dice así, el hierberito llegó, se herveó y traigo hierba a saltar. Y la gente se trata, que dice así, el hierberito llegó, se herveó y traigo hierba a saltar. Y la gente se trata, que dice así, el hierberito llegó, se herveó y traigo hierba a saltar. Y la gente se trata, que dice así, el hierberito llegó, se herveó y traigo hierba a saltar. Y la gente se trata, que dice así, el hierberito llegó, se herveó y traigo hierba a saltar. No sé qué hizo, no sé qué hizo. Disfruta más momentos haciendo clic acá y suscríbete a nuestro canal haciendo clic acá.